Música En el que si hay el apoyo fertilizante, este año no hubo el apoyo fertilizante más que el municipal y eso pues la verdad a nuestros campesinos pues no nos ayudan mucho entonces necesitamos pues meterle al campo Zacapu es una zona productora, mayormente productora entonces pues necesitamos ese apoyo federal, estatal y municipal para nuestros productores yo también soy productor y yo sé de lo que hablo y sé que pues tristemente les decía yo pues ese dinerito mucho se fue a las cajas populares o mucho se fue a pagarle al prestamista ¿Por qué? Porque pues no hay recurso para meterle al campo nuestra gente la verdad pues con muchas dificultades siembra y a veces ya lo hacemos por deporte porque ya sabemos que no nos va bien en la siembra a veces entonces o nuestra gente de Estados Unidos, sus paisanos les mandan dinerito para que pues siembren y fertilicen ¿Por qué? Porque pues el hijo para que el papá esté ocupado y esté trabajando pero si necesitamos pues desde un aumento del valor a la semilla hasta cuidarlo ahí porque luego pues los intermediarios y eso manejan ahí unas cuestiones más tristes para nuestros campesinos pero pues también repito debemos meterle al campo en esos temas yo por ahí metimos un proyecto en el cual pues está trabajando esa parte con el gobierno federal para que nos liberen un recurso y podamos pues darle una ayudadita aquí a nuestra ciénaga imagínate la ciénaga de Zacapú, era pues un lago completamente entonces los ingenieros que la vaciaron pues imagínate todos los números y todas las cosas que hicieron para que no se quedara agua dentro de la ciénaga y ahora se nos está quedando agua dentro pues es señal de que todos esos drenes y todo lo que trazaron en un inicio pues ya lo borramos nosotros ¿Por qué? Pues por muchas cuestiones entonces hay que meterle ahí el trabajo a nuestras parcelas ¡Suscríbete al canal!